La misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela están de júbilo. 1.757 triunfadores de diferentes programas de formación de grado de la UBB asistirán a sus actos de graduación en tres municipios del Estado de Mérida la próxima semana. Estamos haciendo un cierre majestuoso en este año 2013 con esta oleada de graduandos triunfadores y triunfadoras que han estado en todo lo que ha sido el territorio merideño con esa antorcha de conocimiento en los 23 municipios donde llega esta formación. En los diferentes programas que avala la universidad como es comunicación social, gestión social para el desarrollo local, gestión ambiental, estudios jurídicos y educación. Educación especial, educación inicial, educación física y educación sin mención. El primer acto de grado se va a realizar acá en la ciudad de Mérida, en el Centro Cultural Tulio Febres Corderos. Hay dos actos de grado en la mañana y en la tarde, de 8 a 12, de 1 a 4. El otro acto de grado se va a realizar el 3 de diciembre en El Vigía, en el gimnasio de boxeo José Luis Varela, también en la mañana, en dos turnos, uno en la mañana, uno en la tarde, donde van a egresar 780 graduando, acá en Mérida son 642 y en el Eje Mocotíes se va a realizar el acto de grado en Tobar. Así que para nosotros vaya nuestra gran felicitación a todos estos triunfadores que salieron pues victoriosos con esa antorcha de conocimiento y a los que continúan pues que culminen este ciclo de formación. Es una universidad que llega a todos los municipios del estado y es una universidad accesible a todos los estudiantes que no pueden trasladarse a la ciudad a estudiar en las otras universidades y a ellos llega la universidad. Hoy día es una realidad la ampliación de oportunidades educativas dirigida a ciudadanos y ciudadanas que habitan en el país para dar respuesta a todos los grupos sociales excluidos del ámbito universitario, la creación y socialización de nuevas formas de comprensión del mundo, la generación de conocimientos y de prácticas pedagógicas que provicien una nueva cultura académica pertinente a nuestra realidad y a los objetivos sociales del desarrollo integral de nuestro país. ¡Gracias!